Hola y bienvenidos, ya estamos de vuelta para traeros otro nuevo tutorial de estos que estamos dedicando exclusivamente a consolas retro, es decir, consolas de más de 15 años. En esta ocasión le ha tocado, como no, posiblemente desde mi humilde opinión, la mejor consola que se ha fabricado nunca. Como he dicho es mi humilde opinión, luego ya cada uno que opine lo que quiera. Sencillamente porque es la tercera consola más vendida de la historia, tiene una versatilidad, una sencillez, una resistencia a bestiales y luego pues también, claro, está su catálogo de juegos, era impresionante. Luego también tenía muchas facilidades, también a la hora de chipearla y hacer cosas un poquito ilegales, pero bueno, eso es otra historia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrirla, no tiene ninguna dificultad y luego pues como todas las consolas, por muy bien que esté fabricada, siempre hay su pequeño talón de Aquiles. Que en este caso era la lente, era la lente lo que siempre solía fallar. Entonces, como he dicho, vamos a abrirla, vamos a desmontarla completamente y luego también vamos a desmontar lo que es la lente para así poder hacer en el futuro, si alguien lo necesita, un cambio de lente. Entonces nada, lo primero como siempre es saludar a nuestros suscriptores e invitar al resto de personas que se unan a nuestro canal y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que vamos a ir haciendo. Entonces le vamos a dar la vuelta a la consola y con un destornillador de punta de estrella, yo voy a utilizar un eléctrico para ir un poquito más rápido, vamos a quitar estos seis tornillos. Que en este caso aquí falta uno por lo que estoy viendo. Bien, pues ya hemos quitado los seis tornillos y ahora ya podríamos quitar la tapa de arriba. Pero al ver esta pegatina me vienen lejanos recuerdos, ya que yo comencé en el mundillo de las consolas cuando más o menos empezaba a salir este modelo, allá en el 97 fue cuando empecé a trabajar con las consolas. Digo esto porque si no recuerdo mal, el primer modelo que salió de Playstation 1 era el modelo 1000, luego el 1000 o luego era el 3000. Y esos eran los que tenían aquí atrás la salida V, es decir, la salida amarilla, roja y blanca. Pero enseguida ese modelo tenía mucho problema, enseguida cambiaron al modelo 5000 o 5502. Luego llegó el 7000 o el 7502, que es este de aquí, que posiblemente sea el mejor de todos porque era el que menos fallaba. Y luego ya salió el 9000. Y digamos, evitando un poquito la piratería, pues ya modificaron algunas cosas y ese daba un pelín más de problemas, sobre todo con la lente. Y luego ya vino la One. Pero bueno, lo digo todo esto por si en el caso de que estéis viendo este tutorial y luego veis que no coinciden algunas cosas, posiblemente que tengáis otro modelo, no el 7502. Bueno, ahora sí, le vamos a quitar la tapa, le damos hacia arriba y veremos lo que es la Playstation 1 por dentro. Como he comentado antes, es muy sencilla, muy versátil. ¿Por qué? Porque va todo por módulos, es decir, puerto mando, fuente de alimentación, lente y placa. Entonces, claro está, si en algún momento fallaba lo que era la fuente de alimentación, es tan sencillo como quitar estos dos tornillos de aquí. Y como digo siempre, cuando vayáis a manipular lo que son fuentes de alimentación que están al descubierto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si habéis encendido hace poco lo que es la consola. Porque muchas componentes, sobre todo capacitarios o lo que sea, pueden retener corriente, energía y nos pueden dar algún pequeño susto. Entonces, esto hay que tener cuidado. Si en el caso de que no lo habéis encendido hace tiempo, no pasa absolutamente nada porque se han descargado. Entonces, lo que estaba diciendo. En el caso de que fallase la fuente de alimentación, es tan sencillo como quitar estos dos tornillos y ya tendríamos fuera lo que es la fuente de alimentación. Luego, quitaríamos las conexiones de este cable que es el que alimenta la placa, el cable flex que va al puerto de mandos. Quitábamos estos dos tornillos. Y salí al puerto de mandos. Ahora vamos con la lente. La lente igual, tiene el cable flex y la alimentación. Quitábamos estas dos conexiones y tirábamos hacia arriba y tendríamos fuera lo que es la lente. Ahora vamos a quitar lo que es el chasis metálico de la placa. Quitamos este tornillo. Este. Así hemos quitado en total cuatro. Tirábamos hacia arriba del chasis y ya tendríamos fuera lo que es el chasis metálico que protege la placa. Ahora, pues ya tenemos al descubierto lo que es la placa. Como podemos ver en este caso, tenemos la consola chipeada, que es este pequeño chip que tenemos aquí. Y en general, pues nada. Si tuviésemos que quitar la placa, pues solo es quitar estos tres tornillos. Y ya la tenemos fuera. De este modo ya hemos desmontado por completo lo que es una Playstation 1. Como podéis ver, como he comentado, es muy versátil, muy fácil de cambiar cualquier cosa. Por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la lente, que era su, digamos, talón de Aquiles. Entonces, la lente, yo he cambiado muchas. Y también había algunas veces que, si no mal recuerdo, es que también se rompía esta pieza. Esta pieza, hoy en día, no sé si se podrá conseguir, pero de cualquier Disman de Sony creo que también valía. Eso todo depende del grosor del eje central. Entonces, esta pieza creo que también se solía romper mucho. Ahora vamos a abrir lo que es la lente. Aquí tenemos dos tornillos de color negro, de cabeza de estrella. Los vamos a quitar. Y ahora, para poder quitar esto, primero tenemos que sacar de aquí la pestaña. Luego, de este lado hay otra. Y luego tiramos hacia atrás. Y así ya tenemos el mecanismo de la lente al descubierto. Si tuviésemos que cambiar la lente, pues es muy sencillo. Solo teníamos que quitar esta pieza de arrastre. La llevamos hasta el final y aquí la quitamos. Y quitando esa pieza, pues ya salía todo lo que era la lente en sí. De este modo podíamos hacer el cambio de lo que es la lente. También hay que decir que esta lente, lo bueno que tenía era que se podía calibrar. Y luego también era muy sencilla limpiarla. Pero con un bastoncillo, un poquito de alcohol, un bastoncillo de estos de algodón, y un poquito de alcohol, podíamos hacer una limpieza fácil y rápida de lo que era la óptica. Entonces ahora vamos a volver a montar lo que es la lente. Vamos a meter este hueco por la guía. Ahora vamos a llevar lo que es la lente al sitio. Volvemos a colocar lo que es la pieza de plástico dentada. Hay que introducirla y luego llevarla hacia atrás. Así que veamos que hace un clic. Así ya la tenemos puesta. Ahora volvemos a llevar también esto al sitio. Y ahora pondremos otra vez lo que es el armazón de plástico. Bien, vamos a atornillarlo. Y así hubiésemos cambiado lo que es la lente en sí. Pero como he dicho, se podía hacer una limpieza. A veces no hacía falta cambiar lo que era la lente. Solo con una pequeña limpieza a la óptica, con un poquito, un bastoncillo de algodón y un poquito de alcohol, se podía limpiar la óptica y a veces se recuperaba. Y si no, también podíamos calibrarla desde aquí. Porque lo bueno que tenía esta lente es que solo reconoce CD. No como los de hoy en día, que es CD, DVD y Blu-ray, que es más complicado calibrarla. Se tiene que hacer ya con un polímetro, un tester o un aparato de este tipo. Entonces, pues nada, era muy sencillo. Se cogía lo que era un destornillador de punta plana. Y en este pequeño regulador, pues desde aquí empezábamos a dar revueltas. Y a veces veíamos que giraba más, giraba menos, a veces se paraba. Entonces, llevaba un momento que encontramos el punto óptimo y muchas veces se recuperaba con ese pequeño ajuste. Entonces, ya dicho esto, vamos a volver a montar lo que es la consola. Y lo primero que vamos a tener que hacer será traer la base. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la vista, baby!